La Iglesia asegura que la pobreza volvió a crecer y afecta a los trabajadores informales. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina difundirá en los próximos días un documento sobre el periodo 2010-2015 y la actual coyuntura que reflejará un nuevo aumento de la pobreza en la Argentina. Un extracto de relevamiento señala que el mayor riesgo de subocupación y empobrecimiento no afecta actualmente al sector formal de la economía, o sea, a los empleados registrados, sino a los trabajadores informales. Los incrementos en los precios y las tarifas y la menor actividad interna están generando un aumento de la pobreza. Estos nuevos pobres son, en general, familias de trabajadores de sectores populares no marginales o clase media-baja que no cuentan con sistemas de protección social, precisó Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA. En un informe anterior, el ente universitario católico estimó que en el primer trimestre de 2016 hubo 1.4 millón más de nuevos pobres en nuestro país y ahora señala que todos los que se suman día a día a la estadística emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno. La evaluación de la UCA además advierte sobre el riesgo de poner demasiadas expectativas en el supuesto derrame social que se generaría a partir de la llegada de las esperadas inversiones por una serie de barreras estructurales que conspiran contra el desarrollo con inclusión social. Entre ellas, señala la concentración económica, la inserción internacional a partir de una fuerte especialización productiva basada en recursos primeros Bueno, la reconocción italiana Sí, ¿Qué兩 Gracias.